De niño me han enseñado de mar y riqueza Amarillo y azul lo que representa Y parecía que el rojo hablaba de historia Sangre de aquellos tiempos de patria boba Ya pasaron los años de ir a la escuela Más de doscientos años y aún veo guerra Y las primeras franjas de mi bandera Parece que no están, las pusieron en venta Ya solo queda un rojo que recorre las calles y los bulevares Solo queda un puño que se alza en protesto y grita resistencia Colombia despierta Ríos de gente corren por las ciudades Hartos de contemplar las atrocidades De dirigentes que solo buscan lucrar ese Años de falsas promesas presidenciales Salen a la defensa los noticieros Voces de algunos cuantos y tiriteros Dildan de vagos a quienes en pie de lucha Son la Colombia que arriba nunca se escucha Ya solo queda un rojo que recorre las calles y los bulevares Ya solo queda un puño que se alza en protesto y grita resistencia Colombia despierta Colombia despierta